Este fin de semana se corre en Bucaramanga segunda válida departamental de BMX. Esta es la segunda válida departamental ya que la primera se realizó aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Ahora es para el turno de Bucaramanga, eso lo organiza la Comisión de Santander a través de la Liga. Esta es la segunda oportunidad de correr este año a nivel departamental. En dicho evento participan clubes del área metropolitana y de Barranca Bermeja. El departamental lo corren todos los clubes que estén afiliados a la Liga. Aquí en Barranca los cuatro clubes van a hacer presencia en Bucaramanga y allá correrán todos los de la zona metropolitana y como tal de Bucaramanga. Uno de los clubes del puerto petrolero que hará presencia es el club Barranca Bermeja BMX. Sí, estas competencias departamentales es el segundo filtro para los de torneo nacional y para los chicos que tienen una proyección y van haciendo su ciclo en el deporte. Son varias las categorías que harán parte de esta segunda válida. En Barranca Bermeja pues nos hemos estado preparando muy fuertemente a través de las válidas que hemos participado, municipal, copas en otros lados. Se entrena de lunes a viernes muy fuerte para con todo el favor de Dios rectificar los buenos resultados que tuvimos en la primera válida departamental. El club vamos aproximadamente 26 participantes de todas las categorías desde la edad de cinco años hasta la Open que es la máxima categoría. El evento sirve como preparación para el campeonato nacional que corren estos pilotos tanto de Bucaramanga como de Barranca Bermeja.